Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. En este video voy a contarles mi experiencia y al mismo tiempo a responder una pregunta que algunas personas que viven en Colombia se hacen con respecto a las compras en línea por medio de la página de Alcosto. Ya es bien sabido que a la hora de comprar directamente en la parte física de estos supermercados cuando no va a pagar en la caja, uno puede tener la suerte de ganarse el 50% de la compra a veces se preguntan si lo mismo podría llegar a pasar por medio de las compras en línea. Pues bueno, hoy me encontré con la sorpresa de que precisamente iba a adquirir este televisor TU7000 para hacerle la review en el canal y cuando realicé todo el proceso de compra me llegó la grata sorpresa a mi correo de que me había ganado el 50% de la compra obviamente quitando los impuestos. O sea que este televisor de costo de 2.300.000 pesos colombianos de 65 pulgadas menos el impuesto del IVA, el 50% de aproximadamente 966.345 pesos colombianos. Antes de mostrarles la grata sorpresa que me llegó a mi correo voy a realizar el proceso de compra lo cual es bastante fácil, lo hice por medio de PSE como pueden observar después nos lleva a la página del banco y después se nos da la opción de dar en pagar. Para quienes aún no se atreven a comprar por medio de PSE debo decirles que es una forma bastante fácil y segura de realizarlo, simplemente chequeamos que todos los datos estén correctos del televisor, listo y le vamos a dar en efectuar pago. De una forma automática el pago se efectúa, le vamos a dar en guardar PDF para tenerle comprobante y a la hora de darle a terminar nos lleva directamente a la página, en este caso de AlCosto en donde nos sale otra vez que la transacción fue aprobada y todos los datos de la compra. Y ya luego entonces sin imaginármelo porque la verdad no lo pensaba. Si bien ya he realizado varias compras por medio de AlCosto, de electrodomésticos y de supermercado y ya me he ganado tres veces el 50%, esa es la primera vez que me sucede con algo de un valor pues ya más alto, en este caso un televisor y de forma online. No pensé que de pronto fuera posible llegar a ganar de esta forma en línea, pero ya acabo de comprobarlo que así es como pueden observar en mi correo. Miren lo que dice, que felicitaciones que acabo de ganar el 50% de la compra por el valor de $966,345 que se puede redimir a partir del viernes 12 de junio y que tengo plazo para hacerlo hasta el 28 de agosto de este mismo año 2020. Como tal no le estoy haciendo publicidad a este almacén, simplemente me parece una experiencia que debo compartir, ya que algunas personas, incluyendo algunos suscriptores, me preguntan en cuanto a dónde hago mis compras y además me preguntan a veces que si comprar en línea por medio de AlCosto o Catronics, que son prácticamente de la misma empresa o compañía, se puede ganar también el 50%. Bueno, ya lo acaban de comprobar gracias a esta experiencia que acabo de vivir hoy 28 de mayo de 2020, hace unos pocos minutos. Quiero decirles además que al canal ya están próximos a llegar el Q70T de Samsung y este también recién comprado, TU7000, también de Samsung, de 65 pulgadas. Entonces estén muy pendientes al canal para sus próximos unboxing, reviews y comparativas con otros televisores. Ya para terminar, si el video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta que además lo compartan en sus redes sociales, que se suscriban a mi canal. Si no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video, así además me ayudarán a seguir creciendo mi canal. No siendo más, me despido por el momento y hasta la próxima. Por aquí les dejo algunos videos interesantes que quizá quieran observar. ¡Suscríbete y activálas!